¿Sabías que el apio puede ayudarte con diferentes tipos de enfermedades, además de fortalecer tu sistema inmunológico, hidratarte y aportarte nutrientes para tener una excelente salud? Es por ello que aquí te presento 20 propiedades y beneficios del apio para la salud. 1. El apio es desintoxicante. Al tener un alto porcentaje de agua, el consumo de apio funciona como un desintoxicante y diurético natural. Cuando uno toma su jugo, el organismo comienza a regular sus expulsiones de orina y por ende libra toxinas del cuerpo. El apio desintoxica el cuerpo especialmente cuando se toma en ayunas. Este estimula la producción de orina y ayuda a prevenir la retención de líquidos. 2. El apio ayuda a tu digestión. El apio es rico en fibra, lo que lo convierte en un alimento ideal para mejorar la digestión, la equilibra y previene el estreñimiento. El zumo de apio actúa como un potente limpiador para tu cuerpo, ayuda a eliminar toxinas, equilibra el pH de tu sistema digestivo y promueve la salud óptima. Sus propiedades antiinflamatorias y alcalinizantes ayudan a calmar la irritación, reducir la hinchazón y promover una digestión suave y eficiente. 3. El apio reduce la inflamación. El apio contiene antioxidantes y otros compuestos que tienen propiedades antiinflamatorias, lo que lo convierte en un alimento ideal para promover la salud del corazón e incluso para nuestro cerebro. Al tomar el jugo de apio en ayunas fortalecemos nuestras paredes arteriales y reparamos el sistema cardiovascular. 5. El apio regula la presión arterial. El apio contiene compuestos que pueden ayudar a reducir la presión arterial, lo que lo convierte en un alimento ideal para las personas que tienen hipertensión. 6. El apio ayuda a la salud de la piel. El apio contiene vitaminas y minerales que pueden ayudar a mejorar la salud de la piel como la vitamina C, que es importante para la producción de colágeno. El zumo de apio es un aliado para la piel sana y radiante. Sus antioxidantes combaten el daño celular y promueven la producción de colágeno, lo que resulta en una piel más firme, suave y luminosa. El jugo de apio es ideal para personas que padecen acné o problemas de la piel, puesto que el apio es rico en vitaminas K, A y C, que favorecen la limpieza del rostro. El apio aporta sustancias que protegen la piel y se activan con la luz ultravioleta, aumentando la disponibilidad de células productoras de pigmento en la superficie de la piel. 7. El apio fortalece el sistema inmunológico. El apio contiene antioxidantes y otros compuestos que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, lo que lo convierte en un alimento ideal para prevenir enfermedades. Rico en vitaminas, minerales y antioxidantes, al estimular el sistema inmunológico, te brinda una protección extra contra enfermedades y te ayuda a mantener un cuerpo resistente. El jugo de apio se destaca por su gran contenido de vitamina C, muy necesaria para estimular el sistema inmune. De esta manera, ayuda al cuerpo a crear un sistema de defensa contra los virus y bacterias que pueden hacernos daño. 8. El apio ayuda con la purificación interna. El zumo de apio actúa como un potente limpiador para el cuerpo, ayuda a eliminar toxinas, equilibra el pH de tu sistema digestivo y promueve una salud óptima. 9. El apio te provee de energía. Si necesitas un impulso de energía natural, el zumo de apio es ideal. Su contenido de sodio natural, nutrientes y enzimas ayudan a revitalizar tu cuerpo y brindarte una sensación de vitalidad duradera. 10. El apio mejora el sueño. Si padeces de insomnio o dificultades para conciliar el sueño, el zumo de apio puede ser tu solución natural. Sus minerales y fitonutrientes ayudan a calmar el sistema nervioso, promoviendo un sueño reparador y de calidad. 11. Regula el sueño y disminuye la ansiedad. Al tener una gran cantidad de magnesio, que ejerce un efecto sedante que regula la presión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón, permite que el cuerpo se sienta relajado. Esto colabora en la disminución de los niveles de ansiedad y ayudan a mejorar la calidad del sueño. 11. El apio aporta nutrientes y evita la deshidratación. El consumo de apio te aporta una buena cantidad de agua, sodio, potasio, calcio, hierro y vitamina C, entre muchas más. Todas estas fortalecen nuestra inmunidad, nos sacian, nos hidratan y nos ayuda a tener mejor nivel de concentración. El apio contiene un alto porcentaje de agua, lo que lo convierte en un excelente alimento para hidratar el cuerpo y prevenir la deshidratación. 12. El apio facilita la pérdida de peso. Uno de los beneficios del jugo de apio es que ayuda a adelgazar. De hecho, muchos médicos nutricionistas lo recomiendan al momento de dar a sus pacientes dietas para bajar de peso. Al comerlo crudo, su abundancia en fibra obliga a masticarlo bien y proporciona sensación de saciedad con un bajísimo aporte calórico. 13. El apio facilita el funcionamiento de los riñones y es excelente depurativo para eliminar sustancias de desecho de la orina. 14. El apio favorece la secreción de saliva y jugos gástricos. 15. El apio posee características antibacterianas y como purificador de la sangre ayuda a los diabéticos en el metabolismo. 16. El apio posee diversos compuestos como los flavonoides, que ayudan en la renovación de las articulaciones y el tejido conjuntivo. 17. El apio facilita el funcionamiento de los riñones, ya que ejerce un efecto dilatador sobre los vasos renales y de esta manera aumenta el volumen de orina, lo que favorece la eliminación de agua y de sustancias tóxicas. Eliminan el exceso de ácido úrico y de cálculos renales. 18. El apio regula la menstruación y alivia los síntomas de la menopausia. 19. El apio aporta minerales como el magnesio, que ayudan a reducir el estrés. 20. El apio ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre. 20. Y ahora que ya conoces los beneficios del apio para tu salud, te invito a que continúes viendo los demás videos de este canal que te ayudarán a tener una excelente salud. Por lo pronto te invito a que te suscribas, nos dejes un me gusta y compartas este video. Te esperamos en el próximo video. WebExplica agradece tu preferencia.